Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en Casa Muy buenos días, estudiantes del quinto grado de secundaria. Soy la profesora Isela, quien cada semana te acompaña durante el desarrollo de los programas del área de comunicación. En esta oportunidad, seguiremos aprendiendo temas muy interesantes y novedosos. ¡Buenos días, profesora! Estudiantes del quinto grado de secundaria, en esta ocasión, nuestro programa tiene el siguiente título. Redactamos y revisamos nuestro ensayo argumentativo sobre la salud en el Bicentenario. A continuación, nos corresponde empezar a redactar nuestro ensayo, para lo cual es necesario contar con la información desarrollada en el programa anterior de comunicación. ¿Por qué, profesora? ¿Por qué en el programa anterior ustedes desarrollaron la planificación? ¿Te acuerdas, Jesús? Profesora, recuerdo haber elaborado una ficha de planificación sobre nuestro ensayo. ¡Correcto! Esa ficha de planificación nos va a servir de insumo para redactar el ensayo. Patricia, ¿nos puedes compartir tu ficha de planificación elaborada en el programa pasado? ¡Claro que sí, profesora! ¡Aquí la tengo! Te escuchamos, Patricia. ¡Síganme, chicas y chicos, porque ustedes también la tienen anotada en su cuaderno! Ficha de planificación Pregunta 1 ¿Cuál será el tema de mi ensayo? La respuesta formulada por todas y todos fue que el tema está relacionado con logros y desafíos de nuestras comunidades frente a la salud pública y comunitaria en el marco del Bicentenario. Pregunta 2 Pregunta 2 ¿A partir de la revisión y análisis de diversas fuentes? Frente a esta problemática, se ha observado que nuestras comunidades rurales han aportado con sus conocimientos ancestrales como respuesta al cuidado de la salud. La conclusión a la que llegamos fue que nuestros destinatarios pueden ser diversas personas. Por ejemplo, padres y familiares más cercanos, compañeras y compañeros, así como la profesora o el profesor que está constantemente monitoreando nuestra producción del ensayo. Pregunta 4 ¿Qué tipo de registro usaremos en el ensayo? Usted nos indicó, profesora, que en el ensayo se hará uso de un lenguaje culto y estándar. Pregunta 5 ¿Qué estructura o partes tendrá? Quedamos en la siguiente estructura de nuestro ensayo. Introducción, desarrollo y conclusión. Pregunta 6 ¿Cuál es mi opinión sobre el tema? Aquí, Jesús nos aportó con su opinión sobre el tema. Jesús, tú explica esta parte, por favor. Claro que sí, Patricia. Actualmente, todo el mundo está atravesando por un problema en el sistema de salud pública. En el Perú, se hace mucho más notorio por las dificultades existentes frente a la falta de oxígeno y camas UCI. Estos aspectos nos han llevado a deliberar sobre esos desafíos pendientes a partir de la reflexión sobre el derecho a la salud. Por otro lado, se ha reconocido la incorporación de la medicina tradicional al sistema de salud como un logro del saber ancestral. Es importante también señalar, profesora, que llegamos al bicentenario con un reporte del INEI, según el cual, en las familias que no tienen educación, se presenta un promedio de 44 niños menores de 5 años por cada 100 con problemas de desnutrición crónica. Mientras que en las familias con educación superior, se presentan aproximadamente 5 niños de cada 100 con este problema de salud. En pleno bicentenario de nuestra independencia nacional, son muchos los desafíos a los que tienen aún que enfrentarse nuestro país. Uno de ellos, como lo acabo de mencionar, es la salud pública, cuya problemática es una de las grandes batallas que estamos viviendo todas y todos en nuestro país. Continúa Jesús con la pregunta 7. Con gusto, profesora. Pregunta 7. ¿Qué argumentos sustentarán mi postura presentada en el ensayo? Al responder esa pregunta, Patricia aportó con argumentos. ¡Sí, Jesús! Yo había mencionado que, respecto de los logros y desafíos de nuestras comunidades frente a la salud pública y comunitaria, en el marco del Bicentenario, la atención de los problemas de salud en el Perú busca llegar a consensos orientados al bien común, como usted, profesora, lo había complementado. También mencioné que es necesario analizar los datos estadísticos sobre los problemas de salud en niñas y niños menores de 5 años de edad, presentados por el INEI del 2012 al 2019, con la finalidad de conocer el comportamiento de esta problemática de salud en la población infantil durante ese periodo. Recuerden que también se mencionó la necesidad de abordar el siguiente punto de la situación, la medicina tradicional, que existe desde muchos años atrás. Las plantas medicinales no solo son tejidos vegetales, ya que sus células contienen compuestos químicos con capacidad de curación, llamados principios activos, que son los mismos que se encuentran en la medicina contemporánea. ¡Profesora Isela! ¡Nos faltó mencionar los pasos en la elaboración de un ensayo! Sí, Patricia, es necesario recordarlos. Profesora, creo que ya tenemos todo. ¡Podemos empezar a redactar! Para iniciar con la elaboración del ensayo, vamos a desarrollar un cuadro de redacción. Está bien, profesora. ¿Y cómo es ese cuadro de redacción? Vamos a responder cinco preguntas, que están relacionadas con el título, la introducción, la presentación de la tesis, la argumentación y la conclusión. ¡Muy interesante, profesora! Entonces, ¡manos a la obra! Bien, estudiantes, empezamos con la primera pregunta, que está relacionada con el título. ¿Eso significa, profesora? Eso significa que el título del ensayo debe estar relacionado con el tema y debe ser atractivo. ¿Cuál podría ser nuestro título luego de haber analizado variada información sobre el tema? Profesora, nosotros con Jesús estuvimos avanzando esa parte el día que elaboramos el párrafo de introducción. ¿Y en qué título estuvieron pensando? Profesora, después de varios debates, estuvimos pensando en el siguiente título. Logros y desafíos de la salud en el contexto del Bicentenario. ¿Qué le parece, profesora? Muy interesante, y veo que es un título atractivo. Pero hay un detalle. Cuando solo miran el tema de la salud, lo generalizan mucho. ¿Qué les parece si agregan salud pública? Se acerca más a la situación planteada. Entonces, quedaría así, profesora. Logros y desafíos del sistema de salud pública y comunitaria en el contexto del Bicentenario. Ahora sí, me parece más llamativo el título planteado y está relacionado con el tema desarrollado en la experiencia de aprendizaje. Ahora pasemos a la introducción. La pregunta sería, ¿qué tema desarrollará? Profesora, la introducción ya la tenemos, ¿se acuerda? Fue elaborada el viernes de la semana pasada. Sí, me acuerdo. Pasemos entonces. Profesora, justo aquí la tengo. La voy a leer. A 200 años de la independencia del Perú, tenemos la posibilidad de volver a pensar, hacer y conmemorar nuestro país. A pesar de las dificultades que esto supone, la gran tarea es que la ciudadanía se convierta en una categoría universal y que cualquier peruana o peruano de cualquier provincia se sienta en uso de sus deberes y derechos ciudadanos. El Perú es ahora un país multicultural y multilingüe, que reconoce sus diferencias, cuyos habitantes se unen para superarlas, pero también para celebrar. En este contexto, los desafíos y logros a los que ha tenido que enfrentarse nuestro país están relacionados con el problema de la salud en el Perú con miras al Bicentenario. Al respecto, en estos tiempos hay avances en la atención a la población vulnerable. Asimismo, como respuesta al cuidado de la salud, es ya un hecho el gran aporte de las comunidades rurales con su saber ancestral, reconocido incluso por la Organización Mundial de la Salud. Este avance en el uso de las plantas medicinales por nuestras comunidades ha originado que centros de salud, en este tiempo próximo al Bicentenario, se animen a tratar al paciente con medicina natural. ¿Ustedes creen que en el párrafo de introducción leído por Jesús se puede identificar el tema que se va a desarrollar? ¡Claro que sí, profesora! Cuando nos habla sobre los desafíos y logros a los que ha tenido que enfrentarse nuestro país, ¿están relacionados con la problemática de la salud en el Perú? ¡Correcto! Entonces podemos considerar el párrafo para el ensayo. Ahora nos toca presentar la tesis. Profesora, nosotros ya hemos considerado la tesis dentro del párrafo de introducción. Entonces debe responder a la siguiente pregunta. El párrafo de introducción identifica el tema que se va a desarrollar en el ensayo. Sí responde, profesora. Nosotros consideramos que nuestra tesis es la siguiente. Bien, Jesús. Veo un planteamiento en el que se trata de evidenciar el problema de la salud en el Perú de cara al Bicentenario. ¡Muy buen trabajo! Gracias, profesora. Ahora, vamos con la argumentación, que responde a la siguiente pregunta. ¿Qué argumentos sustentarán mi tesis? Aquí en la argumentación, podemos incorporar lo que hemos analizado y razonado durante el desarrollo de los diferentes programas. ¡Claro que sí! Por ejemplo, lo que habíamos considerado al inicio del programa sobre la opinión de Jesús. Profesora, no fue solo mía, sino también de las chicas y los chicos de mi equipo, con quienes trabajamos ese día del programa. ¿Lo puedo decir completo? ¡Claro que sí, Jesús! Los logros y desafíos de nuestras comunidades frente a la salud pública y comunitaria, en el marco del Bicentenario, se determinan considerando sus potencialidades y conocimientos, y se organizan en función del tiempo y los recursos que dispone. Y usted, profesora, complementó que la atención de los problemas de salud en el Perú, en el marco del Bicentenario, busca llegar a consensos orientados al bien común. Al respecto, entre los datos que se disponen, existen los referidos a problemas de salud en niñas y niños menores de 5 años de edad, presentados por el INEI del 2012 al 2019. En este periodo, el comportamiento de esta problemática de salud se ha reducido considerablemente en la sierra y selva, lo cual es un gran avance que, como país, hemos logrado en la atención a este grupo vulnerable, mediante los programas sociales y programas de salud. Por otro lado, en Lima Metropolitana, se registró solo el 3% en el año 2019. Si bien se han reducido las cifras de niñas y niños con este problema, aún siguen siendo muy altas, sobre todo en las familias del resto de la costa, cuyos índices llegaron a su punto más alto, 12,5% en el año 2013 y 8,6% en el 2019. Ello nos permite afirmar que, si bien hemos avanzado en la atención de la salud en niñas y niños menores de 5 años en la sierra y selva, tenemos aún muchos desafíos para lograr un país más equitativo en este tema. Así mismo, se ha presentado la necesidad de abordar la medicina tradicional que existe desde hace muchos años atrás. Las plantas medicinales no solo son tejidos vegetales, ya que sus células contienen compuestos químicos con capacidad de curación, llamados principios activos, que son los mismos que se encuentran en la medicina contemporánea. Gran parte de los fármacos actuales derivan de compuestos procedentes de plantas medicinales. Es decir, la medicina tradicional aportó con sus saberes ancestrales a la medicina moderna o científica. Por otro lado, el uso de la medicina tradicional, llamada también medicina alternativa, crece en las ciudades. Es más, ahora forma parte de la atención que brinda el Minsa y el Salud. Correcto, Jesús. Muy bien. Y ahora vamos a cerrar con la conclusión, que debe responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál es mi reflexión final? Esta parte también la veníamos trabajando con el equipo de Jesús, profesora. Muy bien. ¿Y qué habían considerado? Habíamos considerado dos ideas. Observamos que la tendencia sobre el uso de las plantas medicinales es cada vez mayor, frente a lo cual nos queda reconocer el aporte de las comunidades en la conservación de este tesoro natural para el cuidado de la salud, considerando que somos un país mega diverso. Debemos reconocer que en el tema de salud hemos avanzado como país. Eso nos indica los datos analizados del 2012 al 2019, porque tanto en la sierra como en la selva, regiones que tienen mayores dificultades en el acceso a la salud, las cifras van en un descenso significativo, inclusive en la sierra, que es la región más crítica. En el 2019, ha bajado 0,3% más que la selva. Por ello, las autoridades electas tienen un gran desafío para seguir con esta tendencia. Estudiantes, ¿qué les pareció este recorrido? Interesante, profesora. Me parece que tenemos casi todo. Solo falta pasarlo a limpio. ¡Vengan, chicas y chicos! ¡Díctenme, por favor! Profesora, ya tenemos redactado nuestro ensayo. ¿Se lo leo? Adelante, Jesús. Muy bien. Presten mucha atención, chicas y chicos. Logros y desafíos del sistema de salud pública y comunitaria en el contexto del Bicentenario. Introducción. A 200 años de la independencia del Perú, tenemos la posibilidad de volver a pensar, hacer y conmemorar nuestro país. A pesar de las dificultades que esto supone, la gran tarea es que la ciudadanía se convierta en una categoría universal y que cualquier peruana o peruano de cualquier provincia se sienta en uso de sus deberes y derechos ciudadanos. El Perú es ahora un país multicultural y multilingüe que reconoce sus diferencias, cuyos habitantes se unen para superarlas, pero también para celebrar. En este contexto, los desafíos y logros a los que nuestro país ha tenido que enfrentarse están relacionados con el problema de la salud en el Perú con miras al Bicentenario. Al respecto, se observa el gran avance que en estos tiempos se tiene en la atención a la población vulnerable en un Perú contemporáneo con perspectivas hacia el futuro. Asimismo, como respuesta al cuidado de la salud, es ya un hecho el gran aporte de las comunidades rurales con su saber ancestral, reconocido incluso por la Organización Mundial de la Salud. Patricia, ¿quieres seguir con el desarrollo o el cuerpo? ¡Claro que sí, Jesús! Desarrollo. Argumento 1. La atención de los problemas de salud en el Perú, en el marco del Bicentenario, busca llegar a consensos orientados al bien común. Asimismo, existe la necesidad de analizar los datos estadísticos sobre los problemas de salud en niñas y niños menores de 5 años de edad, presentados por el INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática, del 2012 al 2019, con la finalidad de conocer el comportamiento de esta problemática, que se ha reducido considerablemente en la sierra y selva durante el mencionado periodo. Este es un gran avance que, como país, hemos logrado en la atención a este grupo vulnerable, mediante los programas sociales y programas de salud. Si bien se han reducido las cifras de niñas y niños con este problema, aún siguen siendo muy altas. Argumento 2. Por otro lado, en Lima Metropolitana se registró solo el 3% del año 2019. Ello nos permite afirmar que, si bien hemos avanzado en la atención de la salud en niñas y niños menores de 5 años en la sierra y selva, como país tenemos aún muchos desafíos para lograr un Perú más equitativo en el tema de salud. Asimismo, respecto de la medicina tradicional que existe desde hace muchos años atrás, podemos decir en estos tiempos que las plantas medicinales que se usan no solo son tejidos vegetales, ya que sus células contienen compuestos químicos con capacidad de curación. Argumento 3. Gran parte de los fármacos actuales derivan de compuestos procedentes de plantas medicinales. Es decir, la medicina tradicional aportó con sus saberes ancestrales a la medicina moderna o científica. Así pues, el uso de la medicina tradicional, llamada también medicina alternativa, crece en las ciudades. Incluso, ahora, es parte de la atención que brinda el MinSA y es salud. Muchas gracias, Patricia. Termina la lectura, Jesús. Claro, profesora. Sigo con las conclusiones. Conclusión. Debemos reconocer que en el tema de salud hemos avanzado como país. Eso nos indican los datos analizados del 2012 al 2019, porque tanto en la sierra como en la selva, regiones que tienen mayores dificultades en el acceso a la salud, las cifras van en un descenso significativo, inclusive en la sierra, que es la región más crítica. En el 2019, ha bajado un 0,3%, más que la selva. Por ello, las autoridades electas tienen un gran desafío para seguir con esta tendencia. Muy bien, Jesús y Patricia. Un fuerte aplauso a todo su equipo de trabajo. Hasta nuestro próximo programa. Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú